Para esta tierra pido paz, para esta tierra quiero prosperidad. Ellos son los personajes que hacen grande tu comunidad. ¡La leyenda! Bueno, la disciplina para los niños es importante dentro del autocontrol porque es un proceso paulatino que ellos deben ir asimilando. Aprendiendo. Lo que hacemos es tratar de formar personas de bien útiles a nuestra sociedad. A medida que van entendiendo que cada uno tiene una capacidad del ser como tal y que debe aprender a dominar y que los problemas no se resuelven en las peleas, en la discusión, el que más grite, sino simplemente reconociendo el error de cada uno y el otro aceptando también esa disculpa, ellos han venido progresivamente dando ese paso tan importante que es obtener ese autocontrol. Que la confianza habita en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!